Hola, muy buenas a todos, voy a hacer un gameplay del Cupfield, algunos sabréis ya que juego es, otros no, en mi caso yo, yo tampoco sé que juego es, o sea, en realidad quería hacer un gameplay del otro juego, el de los saltitos, el de este, pero he visto que había no solo versiones de prueba y buscando versiones enteras me ha salido esto, así que parece también que es jodido, y nada, vamos a ver como se me da, vale, vale, como se mueve esta mierda, parece que vaya en una nave, vale, principio fácil como todos los juegos, vale, 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 ¡Matrix, eh! ¡Hala, hala, hala! ¡Su puta madre! Vale, vale, me la voy a picar, me la voy a picar. Pues parece que es más difícil la primera parte que la segunda, ¿eh? La de esquivar los cubitos así, en principio. Vale, vale. Siento aquí como una nave de Star Wars. Mira, tengo los cuadraditos justos para pasar yo. Vale, 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 vale. Pues... Mira, mira, mira. Vale, mira, 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 mira. Vale, ahora... Derecha, izquierda, derecha, izquierda... Eh, izquierda, derecha, derecha... Meca, qué bueno soy, hostia, puta ya. Ese estilo semi-auronplay, eh, que me ha salido ahí. Es que he estado viendo sus vídeos. Pero me los he metido por vena, eh. Y no soy fanboy ni nada de eso. ¡Jo! A ver, se oscurra. Bueno, vamos a comentar el gameplay que... Que no estamos aquí jugando para hablar de Auronplay. ¡Madre mía, madre mía! Estos como se castan, eh. Nada, pero en principio, apretando varias veces izquierda y derecha, se tiene que saltar esto. ¡Madre mía! Me he rascado la frente en un milisegundo que casi me como la mierda de sabor. ¡Espale! Vale, vale, todo de puta madre. Mira, mira que pro que soy. Mira que pro que soy. Mira mi... Seguro que si buscas vídeos de estos de... De gente que sepa jugar, se los pasan ahí a la primera togería, a 300 por hora y todos los pro que quieras. Me había salido justo... Hostia puta, nano. O sea, es que tienes una buena racha y luego ya... Tomas por culo no. Había salido justo antes de que me mataran, speed up. Que... No sé que... Sí, bueno. Aumento de velocidad y tal, pero... Hostia puta, es que me meto por unos lados. Ya me lo decía mi abuela. No te metas por ahí, no te metas por ahí. Que irás a beber. Con tu tío y con tu tía. Si hago referencias a vídeos que yo tengo grabados en mi canal principal. ¿Qué pasa? Pues se revienta todo, eh, manico. ¡Espale! Mira, 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 mira. Es que además me meto por lo complicado. Es que me meto por lo complicado. Ahí estoy emocionado con una mierda de juego, de ordenador. Por cierto, son las... No puedo mirar la hora. Vale. 6.42 de la mañana. Sí, tengo un problema de insomnio que debería solucionar. Pero que no me sea algo solucionarlo. Vale, vale. Feel like a Matrix, eh. El canal de gameplay no estoy siendo muy activo. Porque... Estoy subiendo solo yo. El cabrón del ruso no sube una puta mierda. O perra. A ver si sube ya, que lleva diciendo mil millones de años que está con un puto proyecto en Minecraft y... No lo sube nunca. Vale, vale. Creo que por aquí me había quedado antes. Pues más o menos por aquí. ¡Uy! Casi me mata ahí saliendo la curva. Por aquí me desatralo de speedup y me comeré 80 barrotes. Madre mía, que pro. Estoy en falla. Estoy en falla. Sí, los que conozcáis la parodia MegaGlowen de Willyrex. Mira, mira como se flipan ya. Madre mía, madre mía. Esto que jartazo, ¿no? Madre mía. Hostia puta, Naro, mira, mira, mira. Estoy flipado, eh, que estoy con esta mierda de juegos. Hostia, Naro, mira que pro, mira que pro. Oh, oh. Opa, ganza está ahí. Madre mía, chaval. O sea, que no sé ni cómo. Madre mía, ya no, ya no. Mira, va, la última, va, la última y ya está. No sabía ni cómo reguía vivo haciendo eso, eh. Mira, sí se lo tengo que ir en línea recta. Sí se lo tengo que ir en línea recta. Ya estoy cogiendo técnica, eh. Ya estoy cogiendo, mira, hasta por lo difícil aguanto. Seguro que gente que sepa jugar a esto tiene que decir, menudo subnormal, chaval. Menudo subnormal. Ah, pues me lo ponéis en los comentarios y yo ratificantemente lo leo y... Me echaré una risa viendo cómo me critica ese juz de puta. Porque mis queridos sub... Bueno, supongo que los que me criticaran serán haters no se suscribirán al canal ni de... By the face, by the face. No va, es que esta ha sido muy corta. Va, la última, que me la estoy picando, eh. Es que me la estoy picando. Ahí ya un puñal de contenido denso. Va, 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 va. Es que quiero llegar hasta la otra parte, eh, que está muy guapo. Que ha sido en plan, vale, no sé ni... Estoy apretando las teclas hacia los lados y no sé ni conceso que quiera. Como veréis no tengo mucha técnica en comercial gameplay. O sea, digo lo que me explica al momento. Así que... No... 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 O sea, cuando apretas una tecla en falso, ¿por qué lo tienes en mente? Pero no lo quieres hacer, ya la has cagado. Y es que ya la has cagado. Mira, mira, es que te salen de la nada los hijos de puta, eh. Vale, esta es la última parte y luego ya el speed. El speed up. Que empezaré a... Empezaré, sí. ¿Qué coño pasa? Hablo como me sale la polla. Para eso todo mi propio escenario de Youtube español. Español Youtube. Vale, vamos por aquí, vamos... Vale. Por aquí me tiene que salir el speed up en breve. Pero espero que no se me salga con mierdas de estas ahí que me escupen la vida. Vale, vale. Quiero ya... Quiero ya pasar a... Vale. No, su puta... Hostia, nada que potra. Su puta madre. Joder, joder, joder. Solo... Esto es como la vida misma, te. Tú estás yendo por tu camino y te van saliendo obstáculos en la vida. Vale. Tu puta madre. Tu puta madre. Vale, ya estoy haciendo gameplay muy real, pero me la pico por última vez. Venga. Vale, loco. Vale. Surmanico. Surmanico resulón. Tira por la derecha. Derecha ras a las 12. O sea, a las 12 recto. Pero qué pasa. Yo lo digo a las 12. Vale. Oh, oh, oh. Eh. Vale. Mira, madre mía, qué pro me estoy haciendo en esta mierda. Después de esta juego una madre y ya está, te lo juro. Es que me la estoy picando, eh. Esta mierda de juego me está produciendo. Si supierais a juegos a los que juego yo, igual algún día, si me lo pide mucha gente, que lo dudo. Si en este video recibo... Va, como no suelo recibir muchos likes en los gameplays. Si en este video recibo 15 likes, os hago un gameplay reportaje de... De juego que estoy picado últimamente, que... Que mucha gente se va a echar una... Es que ni os lo imagináis. Es que ni os lo imagináis. No sabéis a lo que puedo llegar a jugar yo. Pero... Si... Si este video me parece una mierda y os parece una mierda, vais a flipar con lo que puedo llegar a jugar yo. Os digo... Habrá gente que ya lo sepa, mis amigos, que espero que no comenten el juego que es porque les corto las pelotas. Mira, eh... Empieza por dos... O sea, son... Es un nombre compuesto y la primera letra es una H y la segunda una Z, ¿vale? A ver si... Lográis saberlo. Pues lo dicho, recibo 15 likes en este video y hago un gameplay reportaje del juego con... Todo bien explicadito. Vale, la última. Esta sí que es la última, en serio. Y os haré un video reportaje con todo bastante bien explicadito, ¿vale? Y... Nada. Ese gameplay os sorprendería. Pero si llego a 15 likes, que dudo que llego, entonces ese juego será más desconocido hasta que en otro video vuelva a proponer el reto de los 15 likes. Porque en realidad... ¡Cámonos mismo! La última. Esta es la última. Porque en realidad quiero... Quiero que conozcáis el juego, o sea... No lo quiero que lo... Bueno, no sé. No os habría decido. Pero... Me gustaría que lo viera la gente, ¿verdad? Porque... Aparentemente es muy friki. Jodidamente friki. Si habláis de LOL y cosas así, pues yo juego con el niño de... Estoy en todo enganchado, tío. Bueno. 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 Estamos en falla. Estoy en falla. Me... Me crezco. Me crezco. Madre mía. Pues eso. Mis amigos, que lo vean, que no lo comenten, hijos de puta, que tienen un alma troll. Espero que no lo hagan. Vale, vale, vale. Estos folladicos por aquí. Esa zona ya es que me la hago como agua. Es que me la hago como agua. Vale, bien, vale. Vale, vale. Sin uno por aquí, sin uno por aquí. Sin uno por aquí. Y vamos a la derecha. Izquierda, 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 derecha. No, esta zona es que ya me la puedo hacer hasta con los ojos cerrados. La estoy haciendo con los ojos cerrados, eh. Por eso no... Por eso me sale tan difícil. No, no la estoy haciendo con los ojos cerrados. Pues sí, a todos lo sabréis. Pero por qué iba a mentir diciendo que no lo estoy haciendo con los ojos cerrados cuando los tengo cerrados quitándome medios. Es un dilema moral que jamás llegaréis a comprender a algunos. O que ni siquiera estaréis escuchando por qué os ha parecido tan chustablemente que ni lo estáis viendo esta parte. Vale, speed up. Ya he llegado a la speed up. Vale, esta zona la tengo que hacer mejor, tío. Es que la tengo que hacer mejor. Vale, vale, vale. Vale, vale. Estoy en falla. Madre mía, que he llegado antes. ¡Oh, oh, oh! Tío, he visto eso. ¡Oh! Madre mía, madre mía, que flipe llevo. Que flipe llevo. ¡Hostia! Ni cago en mi puta madre. Ya estaba ahí, ya estaba ahí la última. Esta sí que es la última. Ya sé que he dicho 80 veces la última, pero esta sí que es la última. Va, va. Es que esa zona me flipa, eh. Seguro que tiene que haber gente en menos fricazos que tienen que haber por ahí. Fricazos, no. Vale, eso es una zona de respeto. Ni cago en mi puta madre. Fricazos... Me refiero en plan... Flipados que tienen que saber manejar esto que flipas, eh. Vale, vale. Ya estamos, ya estamos por aquí. Oh. Y quiero conseguir la versión esa del cubo, que he visto tantos empados en YouTube ahí, que no es ni nada más. Además, es que creo que empiezas desde 2000. Es la primera vez que juego a esto, eh. O sea, ya os lo digo. O sea... A algunos les parecerá que soy jodidamente malo. A otros les parecerá que... Que la verdad es que manejo bastante para la primera vez. No sé, opinión. O sea... De todas formas, vosotros me los comentáis que todo el puto video no va a tener ningún puto comentario. Pero me lo comentáis y yo ya... ¿Qué hago ahí sí? ¿Qué coño hago? ¿Qué coño hago? ¿Qué coño hago mirando a la derecha? Bueno... Me lo comentáis y luego yo ya lo leo... Y ya recibo impresiones de otro. Hace poquito que he empezado por el canal necesito ayudita. Ayudita fue ahí. Vale, vale. Vale, vale, mira, madre. Es que... a ver a ver no no es que hay una canción más mainstream esa esto es puta madre ahí ya está de moda todos los youtubers que están narrando me cago en mi zorra madre me cago en la puta ya todos los youtubers que están haciendo gameplays y todo eso no sé sabéis como pero acaban cantando gamna style ya está de moda estar haciendo un video ya no de gameplays sino de cualquier cosa estar haciendo un video y cualquier sonido que tenga semejanza con la canción de gamna style que jodid cualquier esto que tenga semejanza con la canción de gamna style ya empiezan a cantarla o a bailarla es comprensible porque ya la tienes en mente y empiezas a cantarla si si como que no quiere la cosa he reiniciado el juego 80 veces vale la ultima vez pero la ultima vez en serio ya 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 la ultima vez la ultima vez que llegue al 3D es que es que me me flipa eh la zona 3D osea te lo digo en serio es en plan vale vale ya me lo juro que flipas por aquí mira si es que ya ya no lo hago ni a parones lo hago todo de golpe osea es que me sale muy pro ya vale ah no las zonas tengo que pasar los obstaculos otro vale mira madre mía es que en cada momento se te plantean las dos posibilidades los dos caminos vale vale tienes que elegir cual es el mas dificil osea no es mas dificil hostia puta la madre que pario eso lo hago yo en mi vida real tienes que elegir cual es el camino mas facil para para llegar a los sitios osea porque te salen un puñal por un lado pero que luego ese puñal puede ser facil porque pueden ser un bloque de golpe te pueden parecer poquitos pero estan tambien dispersos que 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 te joden la vida osea tienes que ser manos de ágiles manos de pajero stream vale por eso yo soy tan pro no que va porque 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 no tengo que jugar con pajero vale vale mira 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 es lo que hola es lo que os habia dicho eh lo de camino dificil y lo de facil es que en esta zona verais que me sube el tono de voz porque me flipo que no veas vale es que es normal que me flipo con esto mira creo que es la vez que mas he durado mira ya me he metido en esta zona y todo eh antes no me habia esto es lo que mas he llegado hasta aqui es hasta donde queria llegar este es este es mi ultimo intento ya os lo digo si pierdo aqui ya pierdo para siempre vale vale menuda flipa llevo menuda flipa llevo ya aparezco wirirex con una baja ahi a punto de moab a punto de moab wow esa la ha roto venga venga racha de 2 racha de 2 llevamos racha de 2 si si veis a megaglow me vais a decir muchas cosas en los comentarios porque megaglow me gusta mucho si que pasa hablo de otros youtubers de mis propios canales madre mia eh que estoy sembrado estoy sembrado mira oh 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 me cago en mi puta madre mira mira duplicado la mierda esta eh uff madre mia 15 minutos ya de gameplay hostia puta eh se me han hecho como 5 minutos bueno ya esta vale despido del gameplay espero que os haya gustado la verdad que esta bastante entretenido juego mas de lo que esperaba a primera vista parecia una chusta lo es esta bastante entretenido en verdad y me la pica siento haber dicho la ultima la ultima unas 900 500 mil veces si 900 500 es un numero porque al igual que el diccionario español youtube yo tengo numeros español youtube y follas varias bueno va os dejo y recordad si queréis ver el gameplay de juego mas freaky que he hecho nunca osea mas freaky que hay en internet 15 likes si ya se que parece una estratagema para conseguir likes que lo es porque obviamente lo es no lo voy a ocultar pero es necesario para poder crecer con el canal y espero que me ayudéis de esa forma y así podréis ver el gameplay de juego que mas freaky he jugado nunca bueno ya esta hasta luego chavales venga disfrutad espero que os haya gustado